Bienvenidos a un video más en este canal de siembra y cosecha en esta ocasión estaremos dando a conocer sobre cómo podemos eliminar esas plagas que están en nuestra planta de cítricos y sobre todo también para ayudar a aplicarle un foliar especial o específico en el momento que está nuestra planta comenzando a florecer esto para ayudar al que exista un buen amarre y que haya más cosecha o más fruto que pueda pegar entonces esto que vamos a utilizar en esta ocasión va a ser como les decía un insecticida y un foliar especial para pegar toda la flor y sobre todo que cuaje porque nosotros nos vamos a dar cuenta de que hay cosas que nosotros no lo miramos a simple vista pero vean aquí está nuestra planta comienza a florecer vean la cantidad de flores que está comenzando a tener la planta pero vean esta araña que tiene aquí vean ese montón de arañitas que comienzan a estar aquí en nuestra planta o aquí en la hoja esto ya es una plaga que nos puede afectar al momento de que pueda cuajar nuestra planta o la flor y vamos a ver aquí que de la misma manera hay plagas como esta plaga que ustedes van a ver que sale aquí al momento vean esos animalitos estos son los que provocan o lo que hacen de que nuestra flor no pegue o que a veces ya vengan nuestros frutos vengan con alguna plaga entonces para esta ocasión nosotros vamos a preparar un foliar que es muy especial para todo eso y sobre todo un insecticida para ayudar también a nuestro fruto que no solo vaya a cuajar la floración sino que también tengamos un fruto de calidad vean es algo como está aquí nuestra planta y aquí les voy a seguir enseñando como está la planta y sobre todo por eso es de que vamos a aplicarle el foliar y el insecticida para que tengamos un fruto de calidad y sobre todo que amarre toda la floración entonces nosotros vemos aquí que nuestra planta sigue queriendo florecer o está floreciendo entonces vean como está en los nuevos brotes que tiene nuestra planta aquí comienza a florecer y así sucesivamente nosotros vamos a ver que todas las ramas están floreciendo por ejemplo aquí también ya vemos presencia de flores y todo esto y aquí les voy a seguir enseñando como está la floración vean que aquí comienza a querer reventar la flor aquí hay florecitas que algunas que están reventadas y otras que ahorita vienen comenzando a crecer entonces para eso nosotros aquí tenemos ese foliar especial y ese insecticida especial que ustedes se lo pueden aplicar en el momento que esté en floración esto para ayudarlo a que tenga buena floración buen cuaje y como les decía para que tenga un fruto de calidad y que no salga el fruto manchado entonces aquí ya tenemos nosotros lo que le vamos a aplicar y únicamente vamos a ver que es lo que le vamos a aplicar a este foliar o como vamos a hacer este foliar y sobre todo el insecticida entonces aquí tenemos ya lo que es aproximadamente un litro y medio de agua esto lo tenemos con ajo fermentado desde hace 24 horas entonces esta agua es la que vamos a aplicarle entonces esto es lo que vamos a utilizar como insecticida bueno ya he aplicado el insecticida ahorita le vamos a echar le vamos a echar dos cucharadas de leche ya que aquí nosotros vamos a lo que le vamos a aplicar es hierro, fósforo y nitrógeno en este foliar como les decía vamos a aplicarle todos estos ingredientes el nitrógeno que le dará un buen color no solo a la planta y al fruto entonces aquí también vamos a aplicarle café vamos a aplicarle tres cucharadas de café y también vamos a aplicarle tres cucharadas de canela vean que tan sencillo y fácil es poder aplicar este foliar e insecticida que ayudará a nuestras plantas a que esté libre de plagas y que amarre toda la floración entonces esto únicamente hacemos esta mezcla aquí antes de poder aplicarlo esto para que se concentren bien todas las propiedades de cada ingrediente y sobre todo que también el insecticida haga su efecto en el momento de que lo podamos aplicar lo vamos a tratar de disolver bien como les decía para que las propiedades se concentren muy bien y obtener un buen resultado ya que si nosotros lo hacemos así que no se concentren muy bien todos los ingredientes no nos va al resultado que queremos este preparado que estamos haciendo aquí de agua y todo lo que utilizamos esto lo vamos a disolver dentro de otros cinco litros de agua que tenemos aquí en nuestra en nuestra bomba espaldera ya lo disolvimos bien ahorita solo lo vamos aquí nosotros esta bomba espaldera nosotros lo utilizamos lo realizamos aquí una vez directo esto debido a que como esto tiene un colador no hay no hay ningún problema pero si ustedes lo hacen con otro con otro material siempre se tiene que colar esto para evitar que las boquillas o donde nosotros vamos a realizar su aplicación se tape entonces ahorita ya quedo listo para su aplicación vamos a hacer esta es la manera como la vamos a aplicar nosotros esta boquilla la podemos modificar si nosotros queremos la aplicamos de esta manera no existe una manera en especifico como podemos aplicarlo ya que esto lo que tenemos que hacer es dejar únicamente nuestra planta bien mojada todos los brotes, todas las ramas de manera que como les decía la planta pueda aprovechar bien todos los nutrientes y que todas las plagas que pueda tener nuestra planta esto se vayan y que nuestra planta este libre de plagas y sobre todo el buen amarre que pueda tener toda la floración que tiene esta planta ya que se aplican estos ingredientes como les decía esto es especial para el momento de que ustedes si su planta ya esta en floración y ven ustedes presencia de plagas pueden utilizar este foliar les ayudara como les decía a que amarre toda la flor y sobre todo le evitará que tenga plagas y plantas entonces amigos esta es la manera como nosotros tenemos que aplicar este foliar e insecticida que ayudara a nuestra planta al amarre de sobre todo la floración y sobre todo libre de plagas solamente amigos hasta un próximo video adiós adiós